Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, clara y vidente y guía espiritual. Un saludo muy cordial para todos, donde quiera que se encuentran y muchísimas bendiciones. Hoy quiero traerles un tema muy interesante. Aquí tengo una cinta de color roja, que la voy a usar roja, la pueden usar de color verde, moradita, amarilla, blanca, azul, de cualquier color, menos negra. Así es que pueden usar cualquier color. Tengo estos pañuelos acá que han sido comprados especialmente para enseñarles. Estos pañuelos son de colores. Estos son como de, puede ser un algodón, tienen este como algodón un poquito fuertecitos. También hay de satín, los pueden hacer de satín. Hay un satín muy livianito que enseguida cae, bien livianito, bien bonito. Pueden hacerlos también de satín. También en algunas botánicas, en algunas hierberías, puede ser que los pueden encontrar ya hechos. Y si no, ustedes también los pueden cortar y los pueden hacer más o menos con un tamaño así como estos, como ven. Entonces acá vamos a coger estos pañuelos. Aquí tengo uno verde, tengo uno de color morado, que siempre, aunque el color de transmutación es el color violeta. Es muy difícil a veces se encuentran los colores violetas como queremos conseguirlos. Entonces el moradito, un color lila, podría ser también, que también van siendo familia del color violeta. Así que aquí tengo un moradito, tengo un color amarillo, como siempre, el amarillo, color de la tierra, color del sol. El amarillo también que puede simbolizar la riqueza, también la prosperidad, también la sanación en la sangre. Tenemos también acá un azul, azul del cielo, que no puede faltar este azul, azul del arcángel Miguel, nuestro querido y amado arcángel. También de muchos otros seres de luz, como San Santiago, que se usa azul. También la Virgen María, también, que se le ofrece también muchas cositas con el color azul. Y bueno, el azul del cielo, el azul también de esto que llaman la sangre azul. Así que es un color muy poderoso el azul. Además también atrae suerte. Aquí tengo también, por otro lado, un pañuelo de color rojo, que lo ocupamos rojo. El rojo para también contrarrestar el mal de ojo, para quitar un poco las envidias de encima de nosotros, también neutralizar envidias. Entonces, tengo acá también el color blanco de paz, de tranquilidad, de armonía, de toda aquella pureza espiritual que se necesita cuando trabajamos todo lo que tiene que ver con la luz de la esclaridad blanca a nivel de espiritualidad. Muchas personas hablan de la magia blanca. La magia blanca es todo aquello blanco, todo aquello que tiene luz, todo aquello que es a la luz del mundo, todo aquello que no es escondido, se trabaja la magia blanca. Pues todo esto tiene que ver también con toda la claridad de lo espiritual. También tenemos aquí un color rosado, que el color rosado también para atraer las cosas del amor, en la paz, en la tranquilidad, en la armonía. Pero también el color rosado para el arcángel Gabriel, para el ángel Anael y muchos ángeles que también se les ofrece colores rosados angelicales como este que tengo acá. Así que tenemos siete colores de pañuelos. Algunas personas a nivel espiritual muy alto, yo les estoy enseñando para ustedes, para que puedan usar estos pañuelos, pueden usar este nuevo pañuelos. En este caso vamos a hacer esta enseñanza con siete colores, los siete colores también de los arcángeles, los colores de un arco iris, los colores también que tenemos también con nuestra aura, que también hay colores en el aura. Así que vamos a hacer estos colores, siete colores, este pañuelos que los vamos a preparar. Para eso vamos a necesitar coger los pañuelos de acá de la punta. Todos van a estar así cogidos de la punta, vamos a cogerlos acá así, tienen que estar de la punta del pañuelo. Aquí también otro más y tenemos otro más. Aquí tenemos el verde y tenemos el moradito. Aquí vamos a hacer así un puño de pañuelos, como ven, así va a quedar. A ver si tenemos siete, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete exactos pañuelos. Esto vamos a pasarlo por incienso, también por agua florida. Necesitamos agua florida. El agua florida para sanación, para bloqueos, para abrir caminos, para quitar todos esos bloqueos que a veces hay en nuestro camino, ocasionado por muchas otras razones. A veces por envidias, por inviaciones, por muchas cosas que suceden. También el agua florida, muy bueno para neutralizar. Puede ser el agua florida hecha en casa, si lo tiene hecha en casa, como lo que tenemos acá en el video. Un agua florida que es muy usada desde la antigüedad. Esta agua se ha preparado para curaciones, para sanaciones, para ensalmar a los niños, para hacer baños, para muchas cosas. Esta agua florida hecha en casa, muy preparada antes por las abuelas nuestras, por las personas que también les gustaba lo espiritual. Es algo que viene de mucho tiempo atrás. Así es que tenemos aquí esta agua florida, que es la normal. Yo la tengo acá en un vasito de spray, porque cuando hago estos rituales, esta forma de trabajar, me gusta tenerla en spray y no malgastarla de la botella, rociando los pañuelos. En este caso es la misma agua florida puesta en un vasito de spray que vamos a usar. Aquí tengo también un incienso que vamos a usar. Este es un incienso preparado, que tengo incienso de iglesia, incienso con mirra, también tengo poquitos de lavanda adentro. Y bueno, hojitas de romero, que también ustedes pueden usar este tipo de incienso, se los tienen preparados. Aquí en el canal hay algunos inciensos que les he enseñado para preparar. Y bueno, este es uno de estos inciensos. Si usted no tiene este incienso preparado, lo puede hacer con incienso de mirra o incienso de iglesia, o un conito de incienso que tenga, o una varita de incienso. Pero le recomiendo que lo haga con incienso de iglesia o incienso de mirra. A lo que venimos, vamos a preparar estos pañuelos hoy. ¿Estos pañuelos para qué sirven? Sirven para limpiarnos a nosotros mismos, para limpiar nuestra aura, nuestro entorno. Adoptarnos una sacudida con nuestros pañuelos por todo nuestro cuerpo, por la espalda, por donde quiera. Yo estoy aquí sentada y no lo puedo enseñar bien, pero ya parada, nos damos con este pañuelo por todas partes para limpiarnos. Sirve para limpiar nuestra casa, para poner incienso. Cuando se va haciendo un incienso como este, vamos regando los inciensos y vamos con los pañuelos también limpiando para afuera. Que todo lo malo salga para afuera. También sirve para limpiar nuestra habitación. Sirve para nuestra oficina, para nuestra empresa, nuestro negocio. Sirve para limpiar a nuestros niños. Solamente poniéndole un poquito de agua florida a los pañuelos. Un poquito de spray de agua florida. Y se trae al niño y se puede también limpiar el aura de los niños. Sirve para muchísimas cosas. Aquellas personas que trabajan a nivel espiritual, que hacen algunas limpias a las personas. Puedes también ayudarnos más con estos pañuelos para limpiar más el aura de las personas. Puedes poner también sage, lo que se llama salvia. Quemar salvia y con estos pañuelos coger el humito de la salvia. Le van dando a las personas por su cuerpo para ir limpiando también su cuerpo etérico, su aura, su chacra. Nosotros somos personas muy misteriosas. Personas que tenemos nuestros canales también espirituales, canales etéricos. Tenemos también auras, chakras. Tenemos centros de energías vitales en nuestro cuerpo también. Que se conectan con nuestro espíritu, con nuestra mente. Tenemos también el kundalini, el cordón de plata. Tenemos tantas cosas. Nosotros somos unas personitas llenas de herramientas, llenas de cosas. Que tenemos de esta naturaleza con la que nacemos. Y que también está conectada con un orden divino. Así que vamos a encender acá nuestro carbón. Primero que nada, a encender nuestro carbón para que se vaya encendiendo. Y acá, lo ponemos aquí así el carbóncito. Una pastilla de carbón de estas que venden. Que son bien fáciles para encender porque ya tienen gas. Lo dejamos que se encienda. Mientras tanto, cogemos agua florida con todos los pañuelos. Acá, aquí tenemos agua florida. Vamos a poner agua florida en los pañuelos. Que es muy importante. Cogemos uno por uno para irlos poniendo bien aquí. Y ponemos agua florida. Que se imprimen de agua florida los pañuelos. Ponemos acá también más agua. Lo vamos haciendo uno por uno para que se queden bien impregnados. De agua florida. Van a quedar bien ricos. Y ustedes van a sentir que rico va a ser cuando se pasen estos pañuelos por su cuerpo. Dándose una limpiadita rica a nuestra aura. Esto les va a ayudar mucho para mover esta energía. Que nosotros necesitamos estar moviendo siempre. Para que se muevan las malas y se queden todas las buenas. Aquí tenemos otro que es el blanco. Para irlo también rociando de agua florida. Ya están bien olorosos. Bien ricos. En caso de no tener agua florida. Le pueden poner como una colonia de sándalo. Puede ser. Muy importante que sea algo de curación. No tiene que ser un perfume. Porque el perfume pues ya sería para otras cosas. Pero lo que queremos es para sanar. Tendría que ser con agua florida. También pueden poner en un frasco así también. Un arreglo de agua bendita. Agua florida. Para que también la puedan mezclar con agua bendita. El agua florida le pueden poner al pañuelo. En este caso yo le estoy poniendo solamente agua florida. Por todas partes tenemos agua florida acá. Para preparar nuestros pañuelos. Ahora vamos a esperar que se encienda ya el garbóncito. Que ya está bastante encendido. Yo le pongo el incienso que tengo acá. Que es un incienso preparado como les dije. Aquí lo dejamos que el chumito ya tiene humo suficiente. Y nosotros vamos a imprenar estos pañuelos. Primero pasamos la cinta. Que también la vamos a ocupar. Para que se impregne de acá. De este incienso. Que huele también riquísimo. El incienso de iglesia es delicioso. Tiene un olor bien rico. Ahora también impregnamos acá. De este incienso nuestros pañuelos. Para que se purifiquen nuestros pañuelos. Usted mentalmente tiene que ir pensando. En que quiere preparar sus pañuelos. Para limpieza. Para el aura. Para beneficiarse con los colores de estos pañuelos. Y con la energía de estos pañuelos. Que emanan a la hora también de estarse preparando a nivel espiritual. Como ven aquí tengo humito de incienso. Entonces lo vamos a pasar aquí por todas partes. De manera que queden bien impregnados. Una vez ya están bien impregnados. Los cogemos bien. Y lo vamos a pasar siete veces en forma de la amanecilla de reloj. Uno. Dos. Invocando a todos los arcángeles. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Todos los seres de luz. Todos los seres de la sanación. Todos estos doctores médicos espirituales. Que nos ayudan para la salud. Todos estos ángeles y arcángeles. Que nos siempre nos están guiando y ayudando. Pues aquí estamos preparando estos pañuelos. También con estos colores tan hermosos. Para que nos sirva. Para nuestro bienestar. Aquí los impregnamos bien. Lo máximo que puedan. Que queden bien impregnados. Perfecto. Ahora yo cierro acá. Ahora cogemos acá. Las puntitas de los pañuelos. Que queden todas bien juntas. Así bien juntitas. Todas las puntas de los pañuelos. Aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis y siete. Ahora con la cinta. Lo vamos a atar. Cogemos más o menos una parte así. De esta manera. Y vamos a atarlo con la cinta. Le damos tres vueltas. Así. Entonces le hacemos también. Un nudito para atarlo. Y después le hacemos una soguita. Como le voy a decir como. Otro nudito para que se termine de. De asegurar. Y hacemos acá así. Con la cintita. Un lacito. Que este lacito va a quedar aquí hecho. Y una vez que ya está el lazo hecho acá. Lo aseguran bien. Y va a quedar así. Todos. Le dimos tres vueltas con la cinta. Y van a quedar así. Tiene un lacito. Que va a tener una gacita así. Porque esto lo pueden colgar. Pueden poner un clavito. En alguna parte de su altar. Que si tienen su altar ya. Pueden poner un clavito a la orilla de su altar. Y ahí mismo ustedes lo pueden colgar. De manera que se quede en la pared allí. Colgando. Y cuando vayan a usar sus pañuelos. Nada más los cogen de allí. Para usar sus pañuelos. Ya sea para limpiarse su aura. Para limpiar sus niños. Para limpiar el cuarto de sus bebés. Para limpiar también la energía de su habitación. Para que todo esté siempre lleno de paz. Y siempre rociar agua florida. A nuestros pañuelos. O puede ser como les dije. Colonia de sándalo. Alguna colonia que sea de sanación. Hasta el agua florida hecha en casa. Yo recomiendo el agua florida normal. Porque es muy fresca para refrescar el aura. Así es que esto para limpiar también nuestras casas. Cuando estamos haciendo una limpia en nuestro negocio. Con inciensos. Vamos regando el incienso. Y vamos por ahí también. Sacando para afuera. Todo lo malo. Todo lo negativo. Que se vaya. A los espíritus malos. No les gustan los olores de incienso. Y mucho menos el incienso de iglesia. Y cuando nos ponemos a hacer algún tipo de limpia. Para nosotros personalmente. O bien sea para nuestro lugar. Y vamos como haciendo todos estos movimientos. De que vaya para afuera todo lo malo. Y nos estamos agrediendo. Nos estamos botando de nuestro lugar. Y a ellos no les gusta. Entonces por ahí se van yendo también. Porque a ellos no les gusta que nos agreden. Y nosotros nos estamos agrediendo. Para que se vayan. Nos estamos echando de este lugar. Que no tienen nada que hacer. Nada más nos tiene que haber en nuestros lugares. Todo lo bueno se queda. Todo lo malo se va. Este es un ritual que les he traído hoy. Lo llamo ritual. Porque si lo pasamos por incienso. Lo hemos pasado por agua florida. Es una preparatoria de pañuelos. Que deben de tener. Especialmente aquellas personas. Que se están iniciando en espiritual. Vayan preparando sus pañuelos. Cuando van a empezar también. Alguna sesión espiritual de algo. Pueden coger sus pañuelos. Se pueden limpiar el área. Pueden limpiarse ustedes mismos también. Y se refrescan su aura con sus pañuelos. Conforme vayan usando estos pañuelos. Se van a ir impregnando cada día más. Cada día van cogiendo más fuerza. Cada día van cogiendo más poder sus pañuelos. Y van a ver qué bonito les va a ayudar. Cuando van a hacer alguna limpieza. De algún cliente. O alguna persona. Que ya pueden estar haciendo algunas limpiezas a las personas. También usen sus pañuelos. Si usted no es nada más que una persona de la casa. Y quiere bienestar para usted. Para su familia. Use sus pañuelos. Estos pañuelos son para todo el mundo. Pero toda persona a nivel espiritual. Que se dice. Llamar espiritual. Toda persona espiritual. No importa si es de la magia blanca. Si es de la magia a la otra. Si trabaja también el misticismo. Si trabaja el esoterismo. Todo lo que llamen. Hasta una persona nada más cartomántica. Así es. Hasta una persona que solamente sea. De la quiromancia. De la cartomancia. Debe de usar sus pañuelos. Toda persona que ya se llame. A nivel espiritual de alguna forma. Debe de usar sus pañuelos. El que todavía no tiene sus pañuelos. Le falta preparatoria. Pues vamos a ir preparando los pañuelos. Para irnos completando. A estar mejor. También quiero decirles. Que estos pañuelos. No lo deben de lavar. Al menos que vayan a hacer algo. Y se derrame algo. En uno de los pañuelos. Pues sacan con cuidado. De ese pañuelo. Para lavarlo. De la manera que lo lavan. Es en la mano. Se coge un poquito de jabón. En la mano. Se lavan bien. Para quitar lo sucio. Que ha estado. Dañando el pañuelo. Una vez que ya se lavó. El pañuelo. Le pusimos agua clara. Bastante. Para que se salga. Todo lo sucio. De lo que hemos querido. Limpiar del pañuelo. Lo colgamos al aire libre. Que se pueda también. Secar. Y una vez que se secó. Lo integramos de nuevo. A los siete pañuelos. De manera que no lo podemos meter. En una máquina. Ni lo podemos tampoco secar. En una máquina de secadora. Tenemos que hacerlo. De manera natural. Gracias a todos. Por estar aquí. Espero que mis enseñanzas. Les sirvan de algo. Los videos que traigo acá. De enseñanzas. Son para toda persona. Que quiera acogerlos. Para toda persona. Que quiera aprender. Para toda persona. Que le interese. El tema del video. Si no le interesa. El tema del video. Pues. En algún momento. Le puede interesar. Pero no escriba. Un comentario. Diciendo. Este video. No lo necesito. No se dice así. Jamás en la vida. Se puede decir. No necesito esto. No necesito lo otro. Porque no se puede andar diciendo. Esas palabras. Es nada más. Un llamado de atención. Y una enseñanza más. Porque la palabra. Necesito. No necesito. No es buena para el universo. No es buena. Para las leyes espirituales. Gracias a todos. Por estar aquí. Muchas bendiciones. Para todos. Que estén siempre llenos de paz. Llenos de tranquilidad. Llenos de armonía. Y que la protección. Siempre de nuestro Dios. Padre. Todo poderoso. Sea derramada. En cada uno de ustedes. En sus hogares. En sus lugares. Donde se encuentren. Muchas bendiciones. Gracias. Les habló Moira Victoria. Clarividente. Y espiritual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!